muy buenas randoides bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre soy francisco ruiz arias aromas como la y bueno hoy os traigo un vídeo que se hace bien poquito os presenté cómo tener vuestro almacenamiento ilimitado en la nube gracias a telegram un vídeo muy extenso y explicado al detalle para tenerlo todo organizado bueno hay gente que se resiste inexplicablemente a instalarse telegram para tener todos estos beneficios de manera gratuita pero bueno pues para esta gente que incomprensiblemente no comprendo valga la redundancia pues bueno hoy les traigo un vídeo tutorial un vídeo consejo en el que les enseño y recomiendo una aplicación que ya recomendé en su día justo cuando empezaba a hacerse de notar ahora es muy popular y bueno os voy a enseñar algunas funcionalidades nuevas de terabox una aplicación que te ofrece un tera gratis en la nube como habéis escuchado un tera gratis en la nube simplemente contiene anuncios para pagar este servicio vale tenéis que aguantar algún algún que otro anuncio de vez en cuando pero es un servicio muy interesante para la gente que por ejemplo se niega a instalarse telegram es multidispositivo tiene copia de seguridad automática de fotos de manera gratuita de la carpeta fotos de tu android y bueno a recientemente han agregado algunas opciones interesantes que de vuestro en este vídeo pues bien pues tal y como les he comentado en la entradilla del vídeo les voy a comentar las principales novedades y ventajas que incluye terabox vale así que vamos a irnos a compartir la pantalla de mi móvil de mi huawei p 40 pro que sigue estando de rabia esa actualidad si lo podéis conseguir comprarlo ya que no se arrepentiréis que tengo un modelo de 8 gigas 16 en 256 gigas de almacenamiento interno y es una brutalidad bueno ahí veis que tengo la aplicación terabox la aplicación terabox la podéis descargar de manera totalmente gratuita desde el play store o aurora store como en este caso es compatible con los terminales huawei simplemente poniendo terabox en el play store o en aurora store vale va por la versión 3.02 para android y bueno simplemente la vamos a abrir vamos a conceder permiso a nuestro almacenamiento interno y veis esto es lo que tenemos que sufrir con la aplicación simplemente este anuncio que sale y después de vez en cuando te sale algún anuncio pero este tipo tan cortito y que rápidamente le das arriba y vas a la aplicación veis en la aplicación novedades que tienes que puedes obtener bueno esto ha tenido siempre pero ahora han mejorado que puedes obtener recompensas y ir a ir obteniendo más almacenamiento en la nube de manera gratuita que sea almacenamiento en la nube que tú consigues invitando a gente por ejemplo o haciendo ciertas acciones que te ponen la aplicación pues te va a durar 180 días así que el cuidado con esto porque después de 180 días si por ejemplo habéis conseguido llegar hasta 2 terabytes vale a los 180 días ese terabyte extra se va a difuminar entonces si tenéis llena la nube con dos terabytes o va a decir que tenéis que sacar archivos lógicamente vale así que es como un arma de doble filo sería como una desventaja vale bueno aquí veis la interfaz principal de la aplicación que se ha modernizado abajo tenemos las las diferentes opciones esta sería la pantalla principal donde nos ofrece primero la recompensa diaria que pone arriba después nos da el anuncio de terabox premium que por 4,99 que duplica el almacenamiento a dos teras yo creo que es una oferta que nadie puede negar que es de lo mejor que hay y bueno aquí veis que tengo ocupados 5 gigabytes de 1826 gigabytes vale o sea tengo más de un tera porque porque invitando a gente a través de telegram amigos míos y cada uno que se ha invitado me han dado creo que son 200 gigas una barbaridad a ver vamos a ver vamos abajo a las carpetas como veis tengo todo puesto por carpetas tienes una opción de caja de seguridad para meter ahí lo que para ti sea más sensible vale tenemos aquí la típica galería no tiene pintos unidad por el estilo como veis no hace no hace ningún tipo de pintos un tenemos la clasificación inteligente los archivos locales y la copia seguridad de la nube por ejemplo esto sería copia segura de la nube como veis se está cargando la imagen podemos hacer pintos un y todo lo que queramos y bueno aquí en la galería principal no puedes hacer el pinto vamos a detrás clasificación inteligente para que veamos lo último que hemos estado haciendo y bueno pues aquí aquí si si bajamos copia seguridad en la nube aquí si que nos deja hacer el pinto zoom a lo google fotos vale esto es una de las mejoras que han incluido ya que antes no se incluía y aquí podéis echar un vistazo ahora se está cargando en caché vale es una de las ventajas de tener la aplicación gratuita es esto porque cargarse los archivos en caché pues como veis tardó un poquito pero una vez se cargan en caché van a estar ahí hasta que vaciemos la caché lógicamente veis lo podemos poner así para buscar de una manera más rápida o lo podemos poner más pequeñitos vale que más tenemos tenemos aquí la opción de reproducción de vídeos vale como podéis ver aquí la reproducción de vídeos se reproducen en streaming ahí lo veis no tenéis que descargar el vídeo ahí tengo el de pkm clan en la transición antigua vale y bueno pues simplemente es darle al play y se pone a escuchar a visionar podemos echar para adelante o para atrás y va rápidamente así estamos con el vídeo cargado no tarda demasiado en recargar el vídeo tener en cuenta que este también es un vídeo corto vamos a probarlo con algo más largo a ver algo que pueda yo poner por aquí que es algo que no sea vale paso no tengo nada en especial vale en android sigue siendo una opción premium la copa es la copia de seguridad automática de vídeos pero sí que tenemos la opción de copia de seguridad de fotos vale de manera totalmente gratuita y sincronizada o sea no tienes que hacer nada simplemente cuando detecta que en tu carpeta de fotos hay una foto nueva la sincroniza automáticamente a tu nube vale por eso están todas esas capturas que a mí no me hacen falta para nada mira aquí es otro anuncio simplemente le damos para atrás y ya está como veis abajo se pone el copia de seguridad automática de vídeos pero esto si le damos de decir que vaya esa población premium que bueno como veis está por 3,99 euros al mes entonces 4 gigabytes creo que son vale venga vámonos a mirar la última opción que tenemos aquí que es mis archivos compartidos o sea tú puedes darle acá seleccionar un archivo el que tú quieras y compartirlo tal y como estamos acostumbrados a hacerlo por ejemplo con google drive así que esto para la gente de Huawei por ejemplo sería una aplicación excepcional y para la gente que tenga drive pues es un complemento a drive y espectacular no un complemento es mucho mejor que drive ya que sólo te ofrece 15 gigas vale si quieres comprar el mencionamiento en drive por ejemplo 200 gigabytes vale 2 euros o sea que imagínate aquí que te da 1024 gigabytes de manera totalmente gratuita venga nos vamos a una de las opciones nuevas que quiero comentar si te vas aquí a las carpetas voy a crear una carpeta música y dentro he metido ya un álbum por ejemplo el álbum de lady gaga de star is born vale de la película ha nacido una estrella que es una película que me encanta y la banda sonora está espectacular lady gaga con bradley bradley cooper vale le damos aquí y veis que aquí tengo las canciones pues simplemente si yo le doy a la canción vale voy a bajar el volumen rápido y si logro que no se escuche si yo le doy a la canción se carga vale tarda un poquito en cargarse pero ya empieza a sonar vale le damos a la pista siguiente lo mismo tarda una chispita en cargarse que eso es lo malo que tiene pero bueno ahí empieza a sonar la canción y así sucesivamente sin descargarla al dispositivo vale ahí lo veis está cargando carga un poquitín datos necesarios en caché y empieza a reproducir y como veis el reproductor está muy muy chulo vale le damos a la pausa porque como realmente no sé si se está escuchando bueno como veis está muy muy bien la opción de subir de la velocidad o está es sólo en la versión premium vale y tenéis ahí el icono para descargar la aplicación si nos vamos acá tendríamos la lista de reproducción vale que nos dice todo lo que tenemos en esa carpeta que es lo que se va a reproducir y tenemos las opciones de reproducción continua reproducción de una pista y reproducción aleatoria vale muy muy interesante y la opción de compartir el archivo lo tendríamos en la parte de arriba con cualquiera de las aplicaciones whatsapp messenger facebook telegram o cualquier aplicación que tengas instalado en tu android vale esta es la principal novedad que yo me quedaría con ella del reproductor de música vale vuelvo a repetir si eres usuario de telegram esta aplicación yo la tengo vale porque quiero conocer cosas porque me gusta compartir cosas con vosotros y por eso voy investigando siempre cosas no pero yo por ejemplo con mi aplicación de telegram tengo todo esto como os enseñé el otro día vale tengo todo esto yo me creo mi nube personal aquí hago una carpeta trabajo ahí meto cosas de trabajo vamos una carpeta importante aquí meto importantes meto una carpeta de fotos ahí meto fotos y vídeos meto un music player como le llamaba aquí tengo toda mi música que igualmente la verdad la va a reproducir de manera de manera online como podéis ver ahí está le estoy dando la canción y ya se está reproduciendo si me voy aquí arriba veis el reproductor de música está súper chulo igualmente aquí veníamos que tenemos la opción para compartir para guardar en música o mostrar en el chat y bueno la verdad que está súper súper interesante vale por eso digo que tera box está muy chulo pero para la gente que por ejemplo pues no quiere usar telegram porque hay gente que es anti telegram incomprensiblemente ya que os digo que para mí es la mejor aplicación de la historia de la humanidad vale y bueno pues seguimos con tera box vale ahí vamos cada vez que la abrimos vamos a ver un anuncio pequeñito en este caso de escrito monedas y clicando arriba vamos a ir a abrir la aplicación de tera box vale ese es el precio que tenemos que pagar por este chulo servicio como veis podemos organizar por carpetas eso ya estaba y con este botón más podemos subir fotos subir vídeo subir documento subida remota nueva carpeta o tomar foto y subirla directamente a la nube y clicando aquí en nuestra foto de perfil nos dice el nombre nos dice los gigas que tenemos ocupados y el espacio total aquí tendríamos un escáner qr para para escanear el código qr por ejemplo si no los instalamos en windows en un próximo tutorial os enseñaré en un próximo vídeo os enseñaré el tutorial práctico para enseñarles a instalar tera box en windows vale en este caso windows 11 hay aplicación para windows 7 windows 7 windows 7 windows 8 windows 10 y windows 11 vale hay aplicación y también está la versión web es interesante la aplicación porque la puedes instalar y creo que tiene seguridad o sea copia de seguridad también de la carpeta que le digas de windows creo que lo vamos a comprobar y si no tiene copia de seguridad pues bueno todo lo que todo lo que metas dentro de la nube de telegram todo lo que arrastre si metas en su carpeta se sincronizará fácilmente o lo que hagamos desde aquí de nosotros eso lo veremos en un próximo vídeo así que no os lo perdáis seguimos aquí en mi perfil y bueno como veis la opción de activar el premium el mensaje mis archivos compartidos para verlos todos la papelera de reciclaje para ver si aquí tenemos algo en la papelera de reciclaje y te dice que la papelera de reciclaje se eliminará automáticamente dentro de 10 días vale está bien tener la papelera lo que elimina que se vaya a la papelera por si después te arrepientes otra cosa que quería comentar es esto que queda aquí flotando como veis es el reproductor de música vale súper liviano se queda ahí flotando si damos aquí se abre de nuevo vale si damos acá lo vamos a bajar hacia abajo y es esto el reproductor de música es eso pero la falla que tiene es que no se quedan todas las pantallas tienes que tener la aplicación abierta se queda ahí como veis cada vez que al mismo la aplicación anuncio se queda ahí para que puedas trabajar con otras carpetas por ejemplo que te puedan mover y te puedes ir por los sitios que necesitas vale como veis yo tengo varios dispositivos conectados y bueno la verdad es que la aplicación va simplemente espectacular así que ya sabes esto es principalmente ahí tenemos otro anuncio es principalmente lo que nos ofrece la aplicación copia de seguridad automática desde android en la nube que eso ya lo tenía sin necesidad de que tú la asista sin hacer nada vale reproducción de vídeos online reproducción de música online o sea en streaming compartición de archivos y bueno lo más importante de todo 1024 gigabytes de almacenamiento gratuito en la nube y 200 gigabytes extras por cada amigo que invites vale hasta un máximo de 2 terabytes que que pasa con esto a ver qué pasa con esto vuelvo a repetir en el almacenamiento que te van regalando sólo dura 180 días así que si se os va mucho a la olla y como veis que llegáis a dos teras ocupáis un tera y medio por ejemplo después os dirán oye que tienes un tera y medio tú tienes gratis un tera tienes que vaciar o pasarte un plan premium vale eso para que estéis alerta vale y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy recordad que es una aplicación que la tenéis disponible tanto en el play store de google como en aurora store así que es totalmente compatible con los terminales huawei como el huawei p40 con el que os estoy mostrando yo este vídeo tutorial y bueno pues nada sin más dilación me despido de vosotros espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya sido de vuestro agrado si es así recordar dejar un buen like recordar dejar vuestro comentario y compartir este vídeo con todos vuestros amigos y si os ha sido de utilidad y os ha gustado pues ya aprovechar clicar por aquí arriba alrededor del este que os pongo con el muñeco anti la mascota de android el logo de android y suscribiros al canal y acordaros de activar la campanita para que lleguen las notificaciones de todos los vídeos subidos notificaciones que no son nada molesta no somos muy pesados vale así que ya sabéis os invitamos aquí al mejor canal sobre aplicaciones consejos trucos tutoriales y solución de problemas en tus dispositivos android y mucho más porque también tenemos sección off topic donde nos enseñamos trucos para windows por ejemplo para tus juegos y para muchas cosas más así que os espero no me faltéis al siguiente vídeo hasta luego amigos